Paco Bazán quedó preocupado tras la goleada de Perú sobre República Dominicana, elogió a Piero Quispe y a Oiversone tras triunfazo. Damos inicio a un video futbolero más aquí en tu espacio favorito, arrancamos así en gol viral. Perú goleó 4-1 a República Dominicana con regreso al gol de Paolo Guerrero, Perú superó sin problemas a República Dominicana en el amistoso internacional que se desarrolló en el Estadio Monumental de Ate. Perú dio esta noche un nuevo paso para su recuperación. En el segundo partido de Jorge Fosati en el banquillo, goleó 4-1 a República Dominicana en un estadio monumental que albergó a miles de hinchas de la bicolor que celebraron los goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Paolo Guerrero que anotó después de casi 5 años. El compromiso empezó con la selección centroamericana impidiendo el mejor juego de Perú, bloqueó los avances de la bicolor pero la apertura en el marcador desniveló la balanza. A los 17 minutos con un tiro libre, Sergio Peña sorprendió al portero y la defensa rival. Así llegó el 1-0 para el estallido del Monumental. Los dirigidos por Marcelo Nebelef tentaron el arco de Pedro Gallese con Heinz Morchel pero en una de las ocasiones más claras lanzó su disparo por encima del travesaño. A escasos segundos de terminar el primer tiempo, Jesús Castillo anotó el segundo para Perú con un remate de volea que dejó sin reacción a un dubitativo Baumann. En la complementaria las acciones de Perú estuvieron conducidas por Brian Reina, Edison Flores y Piero Quispe, que anotó el tercero a los 54 minutos. El exjugador de universitario recibió el cariño de los hinchas del Monumental. De esta manera marcó su primer gol con la bicolor. En el contragolpe, Giancarlos López renovó las esperanzas de República Dominicana a los 57 minutos con un remate desde 40 metros de distancia. Sobre los 90 minutos, el árbitro concedió un penal a Perú tras una falta contra José Rivera. Paolo Guerrero aumentó su leyenda como máximo goleador de la bicolor para sellar la victoria. El último gol del Depredador con el combinado peruano había sido ante Brasil el 7 de julio del 2019 en la Copa América. Paolo Guerrero se reencontró con el gol con la selección desde el 2019 cuando marcó en la Copa América de Brasil. Además, Castillo y Quispe marcaron sus primeros tantos con la franja. El peruano danés Oliver Sonne sumó su segundo participación con camiseta bicolor. También ingresó en la etapa complementaria. Sentenciado el Perú versus República Dominicana, Paolo Guerrero fue el encargado de poner la cereza del pastel en el encuentro que la selección peruana sostuvo con los caribeños en el Estadio Monumental. El delantero de la Universidad César Vallejo aprovechó un penal para no solo estirar la ventaja de la bicolor, sino para convertirse en el jugador más longevo en inflar las redes del oponente con la camiseta blanquirroja sobre el pecho, 40 años, sobre los 38 de Héctor Chumpitás, quien poseía el récord. Entre el 6 y 11 de junio, Perú afrontará dos amistosos por fecha FIFA con rivales por confirmar previo al inicio de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos desde el 20 del mismo mes. Por su parte, República Dominicana enfrentará a Jamaica e Islas Vírgenes Británicas por las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Raga toditita Bauman, por favor, Dios mío, no me acerqué, no, viste, no está de la piú, que esto juega en Grecia, ¿cómo hace si yo soy mejor que ese muchacho? Por favor, pusieron un cono hoy día en el arco, era un cono, mira, ¿de qué se había vestido? Por favor, ahí está el Nono Fosati festejando. Ahora, ese error también del defensa, ¿no? El defensa no llega y no ayuda, ¿no? No ayuda, mi compadre. Mira, le pica antes, ¿no? Con las manos escondidas abajo, chau. Y Peña lo ve, le pega al arco. Fue lo mejor que hizo Peña. La verdad que Peña tendrá que mejorar muchísimo si quiere estar en la selección. Y esta fue Peña, Santa María para Castillo. Y Castillo hasta ahora sigue buscando el cómo, ¿no? Porque le pega al arco, pero vamos, como que ya, ¿no? Y el arquerito, ¿qué hacía dentro del arco? Por favor, no había visto nunca en ningún arquero que vuele para adentro. Arquero, las que vayan afuera, por favor, déjala que se vayan afuera. No las metas. Ahí está el Nolo Fosati festejando una hermosa venta de humo. Y esto era cuando ya expiraba en el segundo tiempo. A mí, sinceramente, estos dos partidos contra Nicaragua, equipo de amigos, contra Santo Domingo y la 4.40, me dejan muchas dudas. Estoy muy preocupado, ¿ah? Me preocupan estos triunfos. Miren, miren cómo defiende República Dominicana en la 4.40. Bueno, me preocupa porque, sinceramente, con muy poquito, estas dos selecciones nos han sabido hacer daño, ¿ah? Con muy poco, República Dominicana y sus amigos contra Nicaragua y sus hermanos nos han sabido hacer daño. Ahora, este es el gol de República Dominicana, miren. Miren la facilidad para marcar. Sale Corzo a apretar bien, pero Quispe y Castillo se voltea. Pero escúchenme, contra Uruguay, contra Brasil, contra Colombia, te vas a matar. Miren, todo el tiempo que le dieron para que López, el número 14 y capitán de República Dominicana, le pegue. Le hace un extraño a Galésico, que ya que entraba, estaba más frío que un poco el piso. Nada, te imaginas. Hoy ponías una llanta en el arco de la República Dominicana y le hacías más gusto. ¡Por favor! Pensaba yo, jugadores en posiciones que no son sus habituales. Yo entiendo que él está buscando su universo para el sistema que usa. Él juega con tres defensas, cinco volantes, dos delanteros. Y entonces, como él no va a cambiar su sistema para que Perú juegue, está buscando a los jugadores para ese sistema. Y por eso ha puesto hoy adelante a Flores con Reina, el otro día a Guerrero con La Padula, después a Sonny 8 Minutos, a Víncula acá, a Pueblo acá. Pueblo no puede estar en Estados Unidos, en Copa América, porque tiene una sentencia en Estados Unidos, no sé si puede entrar o no puede entrar, pero bueno, creo que no va a estar. En fin. Y mientras tanto, el Chile del traidor Gareca, hoy hizo un partido muy digno a Francia. ¿Cómo se nota la mano del tigre? No es por ser Gareca Lover, pero que técnicazo dejamos ir a. Gracias, Lozano. Gracias, chévere contigo. La verdad que eres el mejor presidente que hemos tenido en la historia de la Federación Perúna de Fútbol. En el proceso que podíamos ir al Mundial, lo dejaste ir. Cuando clasificaban 7, ¡7! Hiciste. Una negociación que no fue la correcta, creo que no fue la adecuada, y dejaron que se vaya el tigre. Y hoy Chile, por grandes pasajes del partido, estuvo por encima de Francia, que jugó con toda su selección, con Mbappé, con Colomani, y con todos, con Lomuani, con todos. Bueno. Ay, ay, ay. Me preocupa porque Chile con Medrizo no jugaba nada, y ahora con Gareca va a mejorar. Es el ingreso de la Padula. La gente lo aplaudió mucho. Lilipe Paolo también fue muy aplaudido. Al víncula se sacó la cinta de capitán, se la dejó a Paolo, que decíamos que ha marcado su gol número 40, 40 años, 40 goles. De penal. La salida de, este es, Castillo, que no hizo un buen partido, a pesar que es un volante grandote, que tiene mucho oficio, mucho físico. Y es el ingreso de Cartagena, que tiene más despliegue, ¿no? Es más físico, es más... es más físico. Tábara y Zone. Zone y Tábara. La gente lo quiere, ¿no? Tremenda ovación. La gente lo quiere. ¿Cómo ven el gringo, ah? ¿Cómo ven el muchachito? Tremendo. La tocó, ¿no? Porque yo tuve que salir un poco antes. No se la dan tampoco. No se la van a dar. Acá está Peña. Peña tendrá mucho que mejorar, sinceramente. No tiene revolución, no tiene dinámica, no tiene cambio de ritmo, no marca, juega en los laterales. O sea, la verdad, Peña hoy no lució contra este equipo de amigos. Que debió lucir. Imagínense contra Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, Ecuador, que manestan otra intensidad. No, pues. Yo estoy muy preocupado. Muy preocupado. Ahí está Kispe. Ahora, Paola, ¿dónde llega? Ahí está Kispe. Bueno, Kispe es el que más intentó, ¿no? Es el que tiene eso diferente, es el que coge la pelota y prolonga, va para adelante, se lleva uno, se lleva dos. Es el que cuando engancha la gente se pone de pie. No, es como Grimaldo. Ahí está. Son los diferentes. Él y Reina. Grimaldo y Sanelato tienen eso. Y Flores también hizo un partido correcto. Me equivoqué, si nacía en República Dominicana hubiera estado jugando ahí. Sería como el veterano de la historia. Y bueno, mis cracks, así terminamos con el video futbolero del día de hoy. ¿Qué opinas sobre las palabras de Paco Bazán sobre el triunfo peruano ante los dominicanos? Déjanos tu comentario y así nos vemos con más información en la próxima.